El presidente de Rusia, Vladimir Putin, busca en el marco de la ocupación en Ucrania hacer un referéndum para anexar territorio ucraniano, lo que en sí es un hecho de coerción importante. Veamos la opinión de los expertos. Esto de hacer plebiscitos o referéndums parece que se está transformando en una especie como de contagio, porque Rusia quiere hacer ahora un plebiscito en unas zonas ahí en Ucrania y Raúl Sol nos va a contar qué particularidades tiene este plebiscito no paritario, Raúl. No sé si no es paritario, pero ciertamente lo han denunciado como una charada en Occidente y que, por supuesto, si tú consideras la cantidad de personas que ha salido de Ucrania, hacer en este momento un referendo preguntándole a los habitantes del Donbass, de esa vasta región del este de Ucrania, si quieren ser anexados a Rusia o pertenecer a Ucrania, me imagino que esa será la pregunta, no la han señalado los rusos, pero tendrán que hacer una opción entre seguir como estaban antes o integrarse a Rusia. Hay que decirlo que en esa región hay muchos prorrusos, hay muchos rusos parlantes, de manera que alguna votación significativa pueden tener, pero el tema es cuál es la legitimidad de un referendo llamado en una zona ocupada en la cual no hay garantía ni van a haber observadores independientes y el mero hecho de ser un territorio ocupado ya implica un nivel de coerción importante. De manera que Occidente, el presidente Macron y otras autoridades occidentales han dicho que esto no tiene ninguna validez, no tiene legitimidad para nosotros. Sin embargo, es posible que haya, como dije antes, una corriente que sí querría, a lo mejor, de hecho lo sabemos que existe, que preferirían ser parte de Rusia, se sienten más identificados históricamente con Rusia y en estas circunstancias, dada la condición de guerra, que ha traído un sufrimiento enorme especialmente a esa región, ver una salida al conflicto y poder vivir con cierta tranquilidad puede ser atractivo para parte de la población. Pero esto no resuelve, en definitiva, el problema. Cualquier decisión que es tomada en el curso de una guerra siempre va a ser cuestionada. Y Moscú parece haber tomado, o Putin, la iniciativa, considerando primero la ofensiva, la contraofensiva que ha montado Ucrania, que le ha ido notoriamente bien, es decir, llama la atención las conquistas territoriales que han logrado con la velocidad con que lo han hecho. Y esta es una respuesta de Moscú diciendo ah, ¿ustedes creen que ustedes tienen todo de su lado y que las cosas van bien? Nosotros doblamos la apuesta y la forma de doblarla es que vamos a anexar estos territorios. De manera que ya esto no sería solo una invasión a ciertos territorios de Ucrania, sino que si hay una contraofensiva y nos atacan, lo vamos a entender como un ataque contra nuestro territorio. Y por lo tanto, tenemos cierto derecho a elevar la violencia de nuestras respuestas. Oye, pero esta idea del referéndum, que es una cosa interesante desde el punto de vista de, si es que todas las condiciones fueran las que tú las describiste, fueran condiciones relativamente propias de una evaluación democrática amplia. Pero la pregunta es, ¿el referéndum lo está ofreciendo Rusia o lo están ofreciendo la gente del Donbass ucraniana? Bueno, las autoridades locales en el Donbass, que son estas dos públicas o republiquetas que están en esa región, las autoridades han convocado al, con el apoyo de Rusia, por supuesto, a este referendo. De manera que quieren repetir lo que en el 2014 hicieron en la península de Crimea. Y en Crimea es evidente que Rusia ganó. Y no podía ser de otra manera, porque, no por coerción, sino que el grueso de la población en Crimea son rusos, rusos parlantes, y tienen un vínculo muy estrecho con Rusia. De manera que no es en absoluto sorprendente que hayan ganado ese plebiscito y también ya había una parte de la población en Crimea, pro-ucraniana, digamos, que había evacuado la zona. Por lo tanto, ¿qué ilegitimidad puede tener un voto en que no sabemos cuántas personas, cuántos ucranianos han salido de Crimea? Hemos estado siguiendo los millones, las millones de personas que han salido de Ucrania. De manera que ellos van a votar en terceros países, ciertamente no. De manera que hoy un referendo no es representativo, no hay condiciones objetivas para realizar un referendo. Ahora, esto puede ser parte de la negociación de Rusia. Hay mucha especulación que Rusia podría decir, bien, vamos a tener estos referendos si los gana. A lo mejor después, a la hora de la negociación, va a tener una mano mucho más fuerte. Va a decir, bueno, nosotros estamos dispuestos a negociar esta zona y esta otra zona la podemos devolver a Ucrania. Pero que quede claro que nosotros estamos haciendo esta concesión. Un poco, por una analogía, la guerra del Pacífico. Es decir, los referendos que se hicieron en Tacna y Arica, donde quería estar la población. Esto ha ocurrido en otros conflictos. Y, bueno, en el caso de Chile y Perú, fueron respetados los resultados. Ahora, esto de alguna manera marca a tu juicio un cambio en lo que hasta ahora se estaba viendo en términos de esta guerra prolongada, ya de desgaste, pero permanentemente bombardeo. Si es que se anuncia una elección al respecto, que eventualmente puede hasta incluso terminar la disputa. Pero si es que se anuncia una elección, ¿no debiera ser ya sin estar temiendo que te caiga un misil encima? En absoluto, porque Ucrania lo ha rechazado de plano y ha dicho que no reconoce que esto es simplemente una fachada que trata de levantar Moscú para justificar su ocupación. Estados Unidos ha dicho que no lo reconoce. Por cierto, Macron en Naciones Unidas hoy día dijo que esto no tenía ninguna legitimidad. Y así sucesivamente en todo Occidente el secretario general de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, también lo rechazó. De manera que hay una posición bastante unificada en Occidente de no reconocer este referendo. De manera que al final esto no va a cambiar mucho las cosas. Solamente puede servirle a Rusia si este conflicto se prolonga. Y ahora viene la parte más dura del conflicto, no en términos militares, pero sí en términos vivenciales. Viene el invierno. Un invierno que sabemos que en Rusia y Ucrania puede ser muy duro. Y que allí, digamos, se van a tensar las condiciones en forma extraordinaria. Y especialmente para Ucrania, que ya le están temblando un poco las rodillas por condiciones económicas. Es decir, Ucrania es por lejos la más afectada, la parte más afectada en este conflicto. Y está recibiendo inyecciones significativas de apoyo occidental. Pero va a seguir ese flujo importantísimo de dinero. Por ejemplo, la señora Truss, la primera ministra británica, ha prometido que el próximo año va a dar la misma cantidad que este año en donaciones financieras o de armas a Ucrania. Bueno, Gran Bretaña está pasando por cierta apretura. Y también pueden surgir cuestionamientos en los distintos países, no en Estados Unidos, pero en otros países que están con dificultades económicas, donde la gente puede comenzar a decir, oye, la caridad comienza por casa. O sea, está muy bien ayudar a los hermanos ucranianos, pero ¿qué pasa con nosotros? Y eso puede limitar el campo de maniobra de algunos gobernantes occidentales para grandes montos de ayuda, como los que se le están brindando ahora a Ucrania. No son cantidades menores. Muchas comunidades postergadas en países desarrollados van a empezar o pueden empezar a decir, bueno, ¿qué pasa con nosotros? De manera que este invierno, el conflicto va a continuar, no hay ningún piso que vaya a terminar pronto, salvo, si lo tomamos en serio, habrá que ver que el presidente turco, Erdogan, tuvo una conversación con Putin y Putin le habría dicho, así lo manifestó él, que quería terminar la guerra lo más pronto posible. Cuanto antes mejor. Ahora, si Putin está jugando, es decir, esto es parte de una maniobra, de parte de guerra psicológica, da la impresión de que estoy dispuesto a terminar el conflicto, si tú me haces las concesiones o cedes algunas de las cosas que yo quiero y generar expectativas, es decir, en situaciones de guerra, el elemento psicológico es determinante y es muy difícil saber realmente qué es lo que quieren los protagonistas. Sí, es claro, yo estaba pensando todo el rato las diferentes interpretaciones que tiene lo que planteó Putin a Erdogan. Yo quiero terminar lo más rápido posible, eso puede ir desde, mira, convengamos en una cosa que te satisfaga a ti, me satisfaga a mí y nos vamos, o puede ser, sabéis qué, me aburrí de lanzarte bombitas chicas, voy a tirarte un pencazo y ya, pues. También, y esto, si te ponen en esa línea de especulación, el presidente Biden le ha hecho una advertencia, pero categórica, a Putin, decir, no se te vaya a ocurrir usar armas químicas o nucleares, tácticas, no se te vaya a ocurrir, le repitió, no, 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 o sea, no pudo ser más enfático, uno supone que cuando hacen estas advertencias, alguna inteligencia, alguna información, ya tienen. No, por supuesto, y sobre todo, hay que tomar en cuenta una variable que tú lo has dicho varias veces en el transcurso de este seguimiento que le hemos hecho a la situación de Ucrania con Rusia, y es que hay variables que no son estrictamente geopolíticas, que no son estrictamente militares, hay variables psicológicas también, o sea, tú tienes, llamémoslo así, ¿cómo sale Rusia? ¿cuál es el grado de orgullo para Rusia de terminar esta situación? Orgullo, estoy hablando de satisfacción, o esto puede terminar como la salida de Estados Unidos de Vietnam, o puede terminar como la salida de Rusia de la Unión Soviética de Afganistán, que terminaron, bueno, básicamente perdiendo, siendo lo más fuerte, lo más poderoso, teniendo que echar cañuelas atrás, y que el mundo los mira como, oye, le ganó un pescadito chico, y hay gente, en los liderazgos de países, que ese tipo de cosas, de mirarse al espejo y sentirse que no fueron humillados, puede ser mucho más importante para terminar una guerra o no. Efectivamente, ahora Rusia ya ha perdido mucho peso, eso es decir, ha quedado en evidencia que su ejército no es la sombra de lo que ellos proyectan que es, es decir, aunque han tenido mucho progreso con el armamento, la moral de combate, incluso las estrategias que han usado a lo largo de la guerra, las tácticas en distintos lugares, los retrocesos que han sufrido a mano del ucraniano, ya lo dejan a Putin en una situación muy incómoda ahora, y yo creo que esta medida de fuerza, es justamente una respuesta categórica, para decir, nosotros no crean que estamos a la defensiva, es decir, nosotros tenemos la fuerza y la capacidad de imponer nuestras condiciones, y eso es lo que él trata de imponer, habrá que ver cómo se le da en la práctica. Sí, y por último, todo lo que cabía de la situación original, del deseo de Ucrania de hacerse parte de la OTAN, y después los otros países, acuérdate, Finlandia, Suecia, que querían también ser parte de la OTAN, todo eso se desplazó de la discusión, porque acuérdate que en un momento dado, Rusia también de alguna forma amenazó a Finlandia. ¿Qué pasó con eso? ¿No pasó nada? ¿Se integraron? No, absolutamente nada. Finlandia está en el proceso de incorporarse a la OTAN, lo mismo que Suecia, los dos países, y digamos, esto es pérdida neta para Rusia, eso de todas maneras, y eso no lo van a poder volver atrás, y bueno, uno piensa que si Rusia realmente está en dificultades militares frente a Ucrania, no creo que va a querer comprar un pleito mayor con la OTAN, es decir, y enfrentarse, cosa que es remota, pero no querría buscar un enfrentamiento con los ejércitos, o algunos de los ejércitos que componen la OTAN, de manera que eso es, digamos, Rusia está hoy día, objetivamente, en una situación de mucha debilidad en relación a Occidente, y eso también se nota en la actitud de Occidente, cómo le golpean la mesa a Rusia, y las advertencias, y las amenazas, que le están haciendo en forma directa, porque hasta cierto punto Rusia ha perdido peso, ha perdido gravitación. Bueno, esperemos que esta cosa de alguna manera tenga algún tipo de resolución, que no sea una tragedia para rememorarla en libros más adelante, pero tú si tuvieras que apostar a algo, ¿crees que esta cosa es capaz de terminarse por alguna vía que no sea bélica? ¿Crees que esta cosa es capaz de terminar la vía que no sea bélica? Sí, yo creo que si van a tener que enfrentar el invierno, en algún momento, uno de los bandos, o ambos, van a terminar pidiendo una salida. Es decir, hay un límite a lo que la gente puede tolerar en un conflicto, al que se le puede encontrar una salida. Esto no es una lucha existencial para ninguno de los dos países. Bueno, Raúl, que te vaya bien, nos encontramos mañana. Chao. Hasta mañana, viejo. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el ojo. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!